y ya tenemos también a nuestra invitada ahí la economista claro por supuesto me da mucho gusto porque además como yo comentaba con usted yo fui graduado de la primera promoción del Liceo Naval y pude conocer al distinguidísimo almirante Napoleón Cabezas que además todo el mundo le tenía miedo el almirante usted le tenía miedo oiga pero es que era de una rigidez hombre de disciplina tenía un bigotito él no y entonces él estuvo usted va a se ruborizar no él estaba mire él estaba en la primera zona naval de comandante de la primera zona naval en esa época era capitán de fragata cuando yo estaba en el Liceo Naval ya entonces él iba obviamente de repente en algún momento fue algún acto fue de visita y entonces claro comenzó a dar sus órdenes a los cadetes ahí que estábamos todos en la planchada del colegio y nos hizo ahí dar las ponernos en firmes ¿no? y nos dio las órdenes que normalmente se dan para esos eventos nos las dio él pues sí, sí, sí muy bien pero era un hombre muy querido sí sabe muy querido y también hay otro otro capítulo él después ya cuando salió de la armada él pues trabajó con mi en su momento con quienes fueron mi familia política los vallarinos en la empresa de seguridad de jabonera y favorita así que se acordará también Elizabeth de ese pasaje en la empresa privada de parte del Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero Enriqueta como mi abuelita oiga mi abuelita era Enriqueta nombre de abuelita le damos la bienvenida a usted que es el embajador y cónsul de roca y además otra cosa le digo a nuestra invitada ¿verdad? estudió aquí en la universidad católica bastantes años estuvo en Guayaquil viviendo ya media guayaquileña de repente vamos a preguntarle ahora a dónde está doña Elizabeth claro ella es de Riobamba ajá pero ya le digo aquí estudió creo que trabajó también en algún banco en Guayaquil algunas cosas bueno le damos la bienvenida pues a nuestra invitada y también saludamos desde ya que lo estamos viendo en pantalla al ingeniero Andrés Mendoza Paladines y también a nuestra compañera Noemí Ceballos que también se incorpora aquí a la mesa de Atalaya ingeniero buenos días ¿cómo está? muy buenos días mi querido licenciado Alcides Ezequiel Montilla también a nuestro querido marqués de Pebrava el doctor Juan Carlos Sánchez quien fue un distinguido alumno del liceo naval bajo la dirección entonces del comandante Napoleón Cabezas ahí le tiene le puso disciplina pero me parece que le faltó ponerle un poco más a Marqueja No, no para nada déjese de cosas yo fui yo fui yo fui de la primera promoción escolta de la bandera además este brigadier así que déjese de cosas perdóneme yo era no mejor alumno pero sí estaba uno de los mejores perdóneme claro oiga pero no me refiero a la parte académica que está muy bien pero digo yo quizás estás en disciplina no sé no cómo era su conducta muy disciplinado un un cadete muy 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 bien comportado déjese de cosas así que bueno bueno me alegro me alegro si no la hace otra vez sonrojar a la expresidenta de la asamblea a doña Elizabeth y un gran saludo también para la ingeniera Noemí Ceballos en el panel ahora sí qué le parece si vamos con la entrevista a la expresidenta de la asamblea nacional hace muy poco tiempo una de las realmente de las pocas presidentas y presidentes que podemos decir con que es presentable de la asamblea nacional desde que se llama así porque antes se llamaba congreso nacional y cuando regresamos a la democracia se llamó como cinco años cámara nacional de representantes pero en efecto y fue entonces Elizabeth hizo una labor decorosa vamos a darle entonces con ustedes al cidito Juan Carlos Noemí las primeras preguntas para nuestra invitada nueve con veintidós minutos nueve con veintidós en Atalá correcto entonces saludando pues a la economista Elizabeth Cabezas quien fue presidente de la asamblea nacional fue legisladora también y bueno el país está en tremendo problema por un lado el tema de los apagones por el otro lado que ya mismo se viene el niño y estamos con la inseguridad y estamos con la crisis por el otro lado vemos que ya tenemos presidente electo vicepresidente electa ya ya mismo se instala un periodo de sesiones de la asamblea nacional una visión muy general de lo que pasa en el país queremos de usted doña Elizabeth buenos días bueno qué gusto primero permítanme saludarles y expresarles todo ese inmenso cariño y esa cálida bienvenida que me dan a esta entrevista recordar estas facetas de mi padre para mí siempre me llenan primero de orgullo y de satisfacción de saber que los recuerdos que él ha dejado son permanentes y siempre me encuentro con alguien que me cuenta alguna anécdota así que yo les agradezco a ustedes muchísimo por compartir esto y por hacer saber además a la gente que había marinos y realmente gente muy muy comprometida con su institución y con mucho cariño lo hacían realmente así que muchas gracias muy honorable Napoleón Cabezas a todos los que están en el estudio les agradezco mucho y les doy un buen día y a través de ustedes a todos quienes nos están escuchando bueno definitivamente el tema de la asamblea creo que es un tema gravitante en este momento para el nuevo presidente pienso que él no puede correr el riesgo de cometer los mismos errores que cometió el presidente Lazo de quemar y dinamitar los puentes de diálogo entre la asamblea y el ejecutivo y creo que hace bien más allá de todas las críticas que le están haciendo al presidente de entender que en la asamblea hay grupos que representan a varios grupos de ecuatorianos y que todos ellos tienen el mismo derecho a ser escuchados y a tener una acción activa dentro de lo que será la nueva asamblea nacional así que yo realmente tengo la esperanza tengo el optimismo de pensar de que esos errores del pasado ya no se van a cometer y que en un diálogo frontal con diferencias pero respetuoso se puede llevar adelante una relación que es constructiva para los ecuatorianos más allá de que en qué bando se ubiquen los ciudadanos si a favor de uno o a favor del otro Doña Elizabeth alguna vez se dijo que si la asamblea obstaculizaba el trabajo del ejecutivo que prescinda de la asamblea pero vemos que el presidente electo ha dicho verdad que hay que unificar las tendencias mayoritarias en la asamblea y ha formado una especie como de acuerdo de pacto no sé entre revolución ciudadana social cristiano y el mismo bloque de gobierno son como más de ochenta y tres que se han sumado otras fuerzas políticas hay que aprovechar las circunstancias verdad y hay que enfrentar la crisis para no perder tiempo y que el ciudadano no se vea nuevamente apesadumbrado porque otra vez falla la asamblea cuál sería el camino en este momento para que todo lo que el pueblo está pidiendo se cumpla a través de esta alianza ejecutiva con legislativa bueno primero entender que el tiempo que tiene tanto la asamblea cuanto el ejecutivo va a ser un tiempo muy corto en donde realmente lo que deben hacer los dos grupos es priorizar las acciones que van a desarrollar para poder concretar resultados en el corto plazo que permitan una evaluación positiva tanto de la asamblea cuanto del presidente de la república de lo contrario se va a pasar el tiempo demasiado rápido porque es un tiempo muy corto sin resultados y eso a la ciudadanía que tiene expectativas y esperanzas le va a llenar de desaliento y otra vez vamos a caer en esta desazón que lo que ha hecho permanentemente es ponernos incrédulos ante las gestiones tanto de la asamblea cuanto del ejecutivo entonces yo creo que para los dos es un periodo de desafío tienen que priorizar recordemos que dentro de la asamblea nacional hay una agenda de temas y de leyes que están muy avanzadas y por lo tanto dentro de esa yo diría de esos expedientes existentes deberían ellos tomar mano de los temas más relevantes para abonar a seguridad a productividad a empleo es decir cosas concretas entonces me parece a mí que es muy muy importante que el rol que esta asamblea tenga no sea un rol de conflicto no sea un rol de dinamitar las cosas y mucho de eso va a depender de quien la lidere definitivamente yo si le doy un gran peso a quien lidere la asamblea nacional porque de su capacidad de diálogo de su conducción y de sus prioridades dentro de lo que son los puntos del orden del día que uno tiene que armar va a depender los resultados que tengamos para el país entonces yo veo con expectativa también esta posible denominación de Henry Kronfler es un hombre que conoce el tema que tiene experiencia que con el que se puede hablar yo coincidí con él en la asamblea nacional y tengo la mejor yo diría expectativa de él y además referencias de que es una persona capaz entonces de eso eso va a ser muy muy positivo para la asamblea Elizabeth y usted prescindiría de la fiscalización no yo creo que es importante la fiscalización lo que si no haría es lo que pasó en la asamblea anterior convertirle a la comisión de fiscalización en la tarima política de quienes tienen aspiraciones de reelección y hacer que esa comisión se convierta definitivamente en una dinamita permanente en contra de todo lo que se hace eso sí yo creo que sería un error me parece que la comisión de fiscalización bien manejada con responsabilidad y con claros objetivos y justificando obviamente cada uno de su accionar es una de las responsabilidades que tiene la asamblea y por lo tanto no se puede tampoco evitar topar esos temas y abordarlos nueve de la mañana treinta minutos nueve treinta minutos Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista estamos dialogando con la economista Elizabeth Cabeza expresidenta de la asamblea nacional las preguntas con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena Juan Carlos gracias gracias Elizabeth ¿cómo le va? buenos días gracias tengo esta inquietud para usted se ha creado este este acuerdo entre socialcristianos correísmo y ADN lo ha llamado el presidente electo un pacto de gobernabilidad sí ciertamente suena bien no es verdad uno quiere es decir uno quiere que de buena fe las cosas funcionen en el país ¿no? y uno dice bueno claro el correísmo tiene una bancada muy importante de hecho es la bancada más numerosa ¿no? ok están los socialcristianos también y la ADN hay obviamente parecería haber ahí polos opuestos ¿no? el agua y el aceite entre correísmo y PSC pero bueno ya vimos lo que pasó en la asamblea pasada entre correísmo y PSC también entonces Elizabeth el ciudadano común se desilusiona y dice bueno es que con el correísmo pues no se puede hacer nada ellos tienen su agenda aparte y lo que ellos quieren es aprovechar estos pactos para llevar adelante temas como que no sean juzgados eventualmente miembros de su de su movimiento de su partido eventualmente que sea que hayan movimientos para levantarles los cargos que tienen y las y las y las penas que tienen el expresidente Correa y otros que están pues fuera y entonces el ciudadano no cree que esto sea realmente un acuerdo de gobernabilidad que pueda ser auténtico genuino en función de un un gobierno positivo por parte del presidente electo Daniel Novoa ¿cuál es su lectura de este acuerdo? ¿cree usted que realmente ahora sí el correísmo los socialcristianos realmente se unen junto al al partido o al movimiento de gobierno para realmente llevar adelante adelante una gobernabilidad que sea positiva para quienes somos ciudadanos en el país y que somos expectantes y que lo que estamos esperando es que la asamblea realmente funcione y legisle en beneficio de todos nosotros y no de sus intereses definitivamente a ver yo yo pienso una una cosa el periodo que tenemos a puertas es un periodo bastante corto así es y creo que el correísmo también debe estar aprendiendo ya de que sus posiciones radicales y todas estas propuestas en su agenda no son las que la ciudadanía acepta y por eso tenemos ya dos derrotas en lo que es la candidatura de la presidencia de la república entonces me parece que más bien ellos deberían tomar esto como una oportunidad de accionar de manera correcta y empatando con los intereses ciudadanos para inclusive abrir un espacio de gobernabilidad para lo que ellos van a intentar nuevamente en el 2025 que es otra candidatura a la presidencia y tratar de captar en ese momento la presidencia de la república entonces a mí me parece que si actúan de manera inteligente ellos lo que van a hacer es hacer una una etapa de conciliación de accionar positivo de darle gobernabilidad al actual presidente a pesar de que también obviamente corren el riesgo de que eso le catapulte al presidente actual Daniel Novoa para la candidatura del 2025 y tampoco eso sería de su interés pero yo creo que más puede ser lo que ganan que lo que pierden entonces en un sentido yo le veo como una oportunidad para ellos de actuar de manera responsable no con sus intereses no con sus prioridades sino con los intereses y las prioridades de los ecuatorianos sin embargo el otro escenario que es el que usted plantea también está ahí vigente porque entendemos que todas las agrupaciones políticas tienen intereses tienen prioridades y tienen una agenda que cumplir entonces entre lo uno y lo otro yo espero que el punto de equilibrio sea el adecuado para que no tengamos la fatídica los fatídicos resultados de la asamblea pasada que resultó y terminó en lo que terminó una muerte cruzada anticipada la salida del presidente de la república antes de hora y la cesación anticipada también de las funciones de los asambleísticos entonces lo que usted dice es un escenario pero también yo le veo como una oportunidad para los otros de actuar de manera adecuada porque el país definitivamente no da más estamos en una situación muy delicada hemos llegado a unos límites en el tema de la inseguridad hemos llegado a un nivel de recesión a una iliquidez en el estado que este rato realmente si no se suman las voluntades el problema va a ser generalizado y el problema es para todos entonces en esa línea me parece que sí puede haber cambio de actitudes sin que eso signifique una transformación total de lo que son ellos en esencia entonces yo creo que por ahí pueden haber algunas yo diría posturas moderadas y una modulación de sus actitudes con el fin de más bien verse ante la ciudadanía en una actitud de colaboración y no de dinamitar las relaciones como ha pasado anteriormente y de una oposición tan radical y tan fundamentalista que ya la gente realmente no no la quiere correcto y además Elizabeth que ahora pues las comisiones legislativas pues van a estar obviamente repartidas entre varios la obviamente pues el el correísmo va a tener un número seguramente importante de de presidencias en esas comisiones y entonces usted mencionó algo claro no usted dice los los movimientos políticos o partidos políticos tienen sus agendas también y tienen sus intereses pero es que aquí como usted señala tiene que prevalecer es el interés del ciudadano común no porque ellos están ahí elegidos por nosotros así es entonces nosotros estamos esperando que ellos realmente trabajen y que resuelvan y que ayuden a resolver al ejecutivo no es verdad los problemas que son realmente acuciantes que tiene el país en materia de delincuencia por ejemplo hay algunos temas que tienen que ser tratados en la asamblea y y y no se le puede echar todo al ejecutivo Juan Carlos lo vamos a interrumpir lo vamos a interrumpir un momentito ya doctor Juan Carlos Sánchez lo interrumpimos un momentito porque tenemos una noticia en estos momentos en vivo desde la capital de la república tenemos en contacto en vivo con nuestro compañero Jorge Guzmán que ayer también estuvo en calor político y él a las 9 y 45 tiene que entrar a otro cobertura justamente por todo lo que está ocurriendo en la parte política en estos días así que vamos a ir brevemente con nuestro compañero lo interrumpimos y le pedimos un momentito a doña Elizabeth Cabezas para ir con Jorge gracias vamos a ir con Jorge Guzmán Jorge cuéntenos qué está ocurriendo allá en la capital de la república en lo que tiene que ver a la posesión de los asambleístas el día de mañana particularmente y lógico también estamos pendientes del cambio de mando aunque eso es la próxima semana adelante lo escuchamos y lo vemos también buen día estimados compañeros en el puerto principal tengan ustedes una excelente mañana efectivamente una gran expectativa ya a menos de 24 horas que se instale la sesión inaugural de la asamblea nacional acá en el distrito metropolitano de Quito las negociaciones entre el correísmo social cristianos y el oficialismo se concentran en las autoridades de la asamblea nacional como ya ha sido de conocimiento público la repartición de las comisiones todavía no se ha definido mientras que el acuerdo hasta las 19 horas de ayer ya llega a los 90 votos confirmados el nuevo acuerdo legislativo entre la bancada oficialista ADN revolución ciudadana y el partido social cristiano aún no se concentra por ejemplo en la conformación de las 15 comisiones permanentes de la asamblea nacional a puertas de la sesión inaugural los diálogos se mantienen concentrados en las autoridades legislativas la idea es que primero se definan los siete puestos de quienes actuarán como autoridades de la asamblea nacional el presidente los dos vicepresidentes y los cuatro vocales del consejo de la administración legislativa en este punto aún no hay acuerdo según legisladores consultados por los diferentes medios de comunicación la única certeza por ahora está alrededor de la presidencia de la asamblea con la figura de Henry Conflay del partido social cristiano las dos vicepresidencias serían para revolución ciudadana y para ADN del oficialismo aunque no está en firme que fuerza política ocupará la primera y cual la segunda tampoco los nombres lo que sí se ha establecido es que ambos cargos deberán ser asignados a legisladoras mujeres Pierina Correa el día de ayer señaló que bueno en definitiva será quien dirigirá la sesión inaugural y aseguró que desde su bancada aún no se ha definido quién será su carta para la primera vicepresidencia lo que ellos apuntan es que justamente como se ha señalado sea una mujer tras la definición de las autoridades de la asamblea recién las bancadas pasarán a analizar la conformación de las 15 comisiones legislativas permanentes los ojos específicamente en estas 15 comisiones están centradas en 5 comisiones específicamente que son consideradas las prioritarias la primera la de fiscalización y de control político que se encarga del trámite de los juicios políticos la segunda la de régimen económico y tributario y su regulación y control que generalmente tramita las reformas tributarias la tercera la comisión de desarrollo económico productivo y la microempresa que también trata proyectos económicos la mesa de justicia y estructura del estado que se encarga de las reformas al código integral penal y la de soberanía integración y seguridad integral que trataría proyectos relacionados con la seguridad estos son los cinco las cinco comisiones que serían las más prioritarias en esta administración en estos momentos nosotros encontramos cerca de la asamblea nacional y podemos observar ya el reforzamiento de la seguridad por parte de la policía nacional hoy por hoy podemos visualizar la presencia de los elementos de la policía nacional sobre la calle piedraíta así como sobre la calle seis de diciembre la calle juan montalvo más o menos entre unos veinte treinta policías que están ya permanentemente circulando rondando por los exteriores del recinto legislativo este es el informe que tenemos hasta esta hora de la mañana después del mediodía hemos nos han señalado que ya la asamblea nacional nos confirmará la agenda oficial de esta sesión inaugural que en horas de la tarde estaremos dando a conocer a nuestra amable audiencia y también sobre el proceso de la entrega de los documentos que se están generando por parte de los asambleístas hasta la noche de ayer estaban ya contabilizados ciento seis asambleístas que habrían cumplido ya con todo el tema del proceso de la entrega de la documentación el registro de la huella dactilar para la sesión inaugural sin embargo todavía faltan aproximadamente treinta legisladores que entendemos que en el transcurso de esta mañana y tarde acudirán a la asamblea nacional a hacer lo propio para justamente participar en esta sesión inaugural la polémica todavía sigue en torno al legislador electo patricio carrillo y estamos también los medios de comunicación a la expectativa justamente de que arribe el legislador electo a ver cuáles son en este caso la posición que sostendrá respecto a esta sesión inaugural de la asamblea nacional que está previsto el día de mañana a partir de las 10 de la mañana compañeros muy bien jorge muchísimas gracias no sé si alcides tiene alguna inquietud adicional para el licenciado jorge guzmán de lo contrario nosotros continuamos con la información vamos a estar a lo largo del día por supuesto con todos los temas que tienen que ver incluso aunque haya las transmisiones de fútbol que tienen que ver con el parlamento nacional el día de mañana así que al siguiente usted tiene alguna otra pregunta juan carlos o no a mí corroborarnos más algo usted sabe que los periodistas estamos adelantados más que otros en cuanto a información mire ya está definido la presidencia y las dos vicepresidencias de acuerdo a la información que tengo henry clonfre ya va a ser el presidente de la asamblea la primera vicepresidenta viviana veloz y la segunda vicepresidenta valentina centeno centeno en el cal en el cal van a estar dos correístas de las cuales hay una ya que va a estar ahí que se llama ester cuesta dos socios cristianos uno adn y uno construye siete en las comisiones ahí se están conformando los números y los nombres y no se va a elegir comisiones el día viernes mañana eso se va a quedar para después pero pamela aguirre va a ser la presidenta de la comisión de fiscalización ya no va a ser Pirina Correa y la vicepresidencia de fiscalización va a ser para un social cristiano y también para la presidencia de la comisión de justicia va a estar el correísta Fernando Sedeño eso es lo que hasta el momento se están ya definiendo nombres porque esto todavía se está discutiendo eso todavía no está conformado porque están se están agregando nombres de otros movimientos que se están integrando al bloque de mayoría que regularmente podría tener hasta 100 votos para para elegir a a a Henry Kronfle como presidente de la asamblea esas esas son las las informaciones medulares repito las comisiones no se van a nombrar el viernes mañana eso se va a quedar para después y todavía no se sabe qué va a pasar con el tema de los juicios políticos porque hay 12 juicios que están en columna y la ley dice que eso tiene prioridad pero se está hablando de que se puede llamar al ministro de energía al ministro de economía y también a otros a otros funcionarios más que últimamente han tenido problemas en cuanto al tema de los de los servicios entonces hasta el momento eso es lo que eso es lo que hay y el tema de la del del de la unificación del ministerio de de gobierno y del interior todavía no hay una definición la un el único nombre que sale es de Mónica Plasencia que dice Plasencia 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 ella tiene origen mexicano tiene origen mexicano Plasencia no es Valencia Plasencia y la última información ya certificada no es Palencia Alcides Palencia 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 no es Plasencia ni Valencia es Palencia 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 ya Palencia y el último dato que tenemos es que Roberto Isurieta finalmente aceptó ser secretario de comunicación esta mañana ya él mismo ya dio a conocer primero el presidente y después el mismo el mismo Roberto Isurieta que estaba de embajador de Ecuador en Chile esa es la información que tenemos hasta el momento en Javier Mendoza perfecto está completísimo entonces ya incluso dio declaraciones esta mañana Mónica Palencia y están diciendo que muy lo más probable es que se unan el ministerio de gobierno con el interior lo volvieron a decir ahora de mañana gracias Jorge es muy amable que tenga buena mañana estamos para tarde si simplemente indicales que hasta el momento los votos confirmados los votos confirmados para la elección de Henry Clonfe está con revolución ciudadana con 51 votos los asambleístas por el partido social cristiano con 18 asambleístas de ADN con 14 centro democrático con 2 y suma con 4 asambleístas es la información confirmada hasta el día de hoy obviamente siguen en negociaciones y alianzas políticas dentro de las bancadas al interior de la asamblea nacional perfecto muy bien está clarísimo gracias nosotros habíamos interrumpido la entrevista con la economista Elizabeth Cabezas justamente para esta información como Elizabeth estuvo en el congreso en la asamblea algún tiempo como legisladora y luego como presidenta de la asamblea nos entiende perfectamente que la información es así vamos a continuar yo lo interrumpí cuando son las 9 con 46 minutos 9 con 46 lo interrumpí al ingeniero y doctor Juan Carlos Sánchez y sus inquietudes adelante si es que ya se retiró la economista Elisa de Cabeza Duque bueno a ver si la podemos recuperar tenía otro tenía otro compromiso Duque tenía otro compromiso allá qué lástima qué lástima en todo caso trataremos de poder dialogar con ella si no se puede ahora mañana que también tenemos información lógicamente de el de la asamblea nacional ahora Elizabeth Cabezas como decíamos fue la para mí la última presidenta de la asamblea que haya tenido una actuación que se recuerde positivamente porque de ahí yo no recuerdo otro presidente o presidenta de la asamblea que podamos decir que es posible incluso entrevistarlo y hablar como con ella que puede andar por las calles tranquilamente es lamentable pero si usted hace un recuento esa es la gran verdad Alcides y pues Noemí y Juan Carlos entonces ella ella fue electa por la izquierda democrática y luego quedó presidenta de la asamblea por un año cuando lo era de alianza país alianza país tiene toda la razón tiene toda la razón es que ella había sido concejal de Quito por la izquierda democrática así es la cosa ella había sido concejal de Quito primero por la ID y luego fue electa pues asambleísta por alianza país pero se quedó del lado de los morenistas claro y pasó a ser presidenta de la asamblea pero solo fue por un año porque ella ella no era presidenta de la asamblea el que era presidenta de la asamblea era el señor Serrano y lo destituyeron y entonces ella empezó como vicepresidenta lo destituyeron a José Serrano Salgado después de ese escándalo para filtrarse esa esa conversación con el que fuera Contralor Poli que fue difundida se acuerda por el fiscal Vaca Mancheno en donde pues ahí en esa conversación Serrano planteaba bajarse al fiscal Vaca entonces ahí fue pues todo el asunto ¿no? Sí la nombre en el 2018 después del 14 de marzo entonces ella ella ejerció la presidencia de la asamblea hasta completar el periodo por el que fue electo Serrano Salgado así así están las cosas y luego ella trató de ser ir a la reelección ¿no? pero no no pudo ser reelecta no consiguió los votos ¿se acuerda? Ahí entró esa mayoría que armó el gobierno con una serie de asambleístas el gobierno de Lenín Moreno me refiero claro y vino el tema de los hospitales y todo eso pues en esa época ¿se acuerda? Sí una serie de problemas 9 con 48 8 ya o 49 Alcidito 9 de la mañana 52 minutos 9 de la mañana 52 minutos 6 6 6 7 8 8